Es grave para la salud democrática de esta región que un presidente del PP sea capaz un día de ponerse detrás de una pancarta para decir no al cementerio nuclear en su pueblo, pero que luego diga que esa basura nuclear le parece bien para otro municipio, para otra provincia, para el conjunto de Castilla-La Mancha. No quiso responder y es verdaderamente lamentable, es intolerable el que no diera respuesta, que no diera aclaración ya no solamente al Gobierno, no solamente a los grupos parlamentarios en las Cortes, sino a la ciudadanía. ¿Vamos a renegar la ciudadanía de la coherencia? ¿Vamos a renegar la ciudadanía de tener que explicar las posturas de unos y de otros? ¿Vamos a poder obviar ese tipo de mentiras? Realmente creo que es labor de todos que el señor Núñez explique sin lugar a dudas qué pensó en su momento, qué piensa ahora, por qué esa incoherencia tan tan grave con el cementerio nuclear. ¿Quién le ha dicho que cambie de opinión? ¿Quién le ha cambiado la opinión?